Aquí se viene, uy se salió el deportista, vamos a ver, se salió caído en el número 71, aparece el corredor. La niña comienza a transmitir a las 8 y media por plazo. Ahí se ha mostrado lo que es el troilí. Sí, se fracturó el, ahí es el de González, se le fracturó la visera. Ahí se ha mostrado lo que es un troilí. Ahí se fracturó y puede lastimar el piloto. ¡Uy! Tiene certificado. Uy, esa espina cómo huele bonito. Está más alta la humedad ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!